China envía en tiempo y forma los lujosos ferries a México. En el mes de septiembre, una empresa de logística y transporte descargó con éxito dos grandes y lujosos ferries que serán destinados al recorrido turístico hacia las Islas Marías en México. Un gran proyecto que traerá beneficio a los habitantes de la región. La Secretaría de Marina adquirió los ferries Peng Jing 25 y Peng Jing 26 directamente desde China para que trasladen viajeros a las Islas Marías, el nuevo destino turístico en el Océano Pacífico. Los ferries Peng Jing 25 y 26 de bandera china, que fueron adquiridos por la Secretaría de Marina, están en aguas mexicanas desde la primera semana de septiembre de este año 2022. Y solo esperan la luz verde para trasladar a los primeros turistas a las Islas Marías. Estos modernos y tecnológicos buques han sido comprados por la Secretaría de Marina y Armada de México, para llevar viajeros a las Islas Marías, la nueva ruta turística mexicana, que ayudará a detonar el turismo en esta región del país. Este 10 de septiembre del 2022, los ferries llegaron a bordo del buque Xi Jinping, que atracó en el tramo 6 del puerto interior San Pedrito, en el puerto de Manzanillo, en el estado de Colima. Un día después de su desembarco, los ferries de bandera china, navegaron a las instalaciones navales de las brisas, y estuvieron atracados ahí, hasta el 15 de octubre de este mismo año, cuando fueron llevados a Nayarit y a Mazatlán. Estos grandes ferries, pengin 25 y 26, tienen una gran capacidad para trasladar hasta 350 personas, y fueron construidos en el año 2020, por una empresa china. Los buques son considerados de bajo impacto ambiental y alta velocidad, y permiten cubrir, en poco más de dos horas, un viaje entre Mazatlán, en Sinaloa o San Blas, en Nayarit, a las Islas Marías. Además, cada buque, tiene una capacidad de carga de 37 toneladas, su calado actual, es de 1.3 metros, y tiene una longitud total, de 39.83 metros, con una anchura de 9 metros. El puerto de San Blas, en Nayarit, recibió el ferry, pengin 26, que ahora luce, con una bandera de México, y con el nombre, de las Islas Marías 2. El plan de la Secretaría de Marina, es usar, tres lujosos ferries, un par comprado, y otro reconstruido, para trasladar, a viajeros, al archipiélago, Islas Marías. Que fue convertido, por un decreto presidencial, en un destino turístico, en el Océano Pacífico. La idea es, que haya tres corridas, de los ferries, desde Mazatlán, al Puerto Valleto, en Islas Marías, y viceversa. Así como de San Blas, al Puerto Valleto, en Islas Marías, y viceversa. Y de Punta Mita, Nayarit, hasta el Puerto Valleto, en las Islas Marías, y de igual manera, viceversa. A través de los lujosos buques, serán trasladados, cada año, más de 421.000 turistas mexicanos y extranjeros, quienes realizarán actividades turísticas sostenibles, y de bajo impacto ambiental, en las Islas Marías. Las Islas Marías acogían, una de las prisiones más temidas, y aisladas de México. Instalada en el año de 1905, y clausurada, desde el año 2019. Durante más de un siglo, pasaron por sus celdas, reclusos conocidos, como el escritor y activista político, José Revueltas, que estuvo ubicado, en la Isla María Madre, la más grande, y la única, que ha estado habitada. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene el plan de detonar el turismo en esta zona del país, con el fin de ayudar a las familias que se dedican al turismo, y de esta forma, la derrama económica crezca en esta gran región. El presidente de México, ha visitado varias veces esta zona, con el fin de supervisar los trabajos, que se han estado realizando para tener, las instalaciones de primer nivel, para ofrecer un servicio de calidad, a los turistas nacionales como extranjeros. Estamos en el muelle de las Islas Marías, en la Isla Madre, esta isla que fue desde el porfiliato penal, el cárcel, ahora, es ya un centro, para la recreación, sobre todo, para la conservación, un centro para la recreación, en cuanto al medio ambiente, y a la historia. Quienes se embarquen, en Vallarta, en Punta Mita, en San Blas, en Mazatlán, y va a haber transportación, barcos modernos, rápidos, confortables, para estar en dos horas y media, en las islas, venir desde la mañana, disfrutar de todo este paisaje, de las playas, subir hasta donde está el Cristo, apreciar el mural dedicado a Mandela, no hay que olvidar que aquí estuvo preso un gran escritor, José Revueltas, que escribió esa gran novela, Muros de Agua. Así se llama este centro recreativo dedicado a la cultura, a la historia, y al medio ambiente. Con honor de José Revueltas. Mantener bien conservadas las islas, y que sean para el disfrute de todos los mexicanos. es bellísimo el convertir una isla que fue prisión en un centro educativo, llena de dicha, de satisfacción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!